El maestro Salfate no está ahí, pronto ya le vamos a contar. Es raro eso, es raro eso que no es Salfate. Yo les voy a decir, yo hablé con él. ¿Qué pasa? Hoy, Juan Andrés Salfate cambia su vida para siempre. Se casa, al fin. ¿Se casa? Se casa. Vamos a hacer un contacto con él, tenemos imágenes exclusivas las cuales él cuenta personalmente por qué le cambia la vida. Pero antes queremos invitarlos a escribir, por supuesto, a nuestro hashtag Pasa el Frío con Hola Chile y vamos a recorrer cómo va a estar el tiempo en todo nuestro país. Porque somos Hola Chile, somos el matinal que te acompaña de Arica, Punta Arenas e Isla de Pascua. En vivo y en directo para todos ustedes, ojo, con la imagen satelital que nos proporciona nuestro director Miguel, porque Pablo está enfermo. Y ahí está Miguel. Ojo, mira, esta capa nubosa que ayer veíamos bastante más lejos del continente, poco a poco ha ido acercándose. Y ojo con esa A rojita que está al centro de la pantalla. Esa A es el símbolo que demuestra que en esa zona, en la zona central del país, se manifiesta en estos momentos una alta presión. Esa alta presión estaba sobre nuestro país y poco a poco se fue trasladando hacia Argentina, lo que ha permitido que la nubosidad ingrese poco a poco a la zona central del país y a gran parte del territorio. Ojo, porque la nube es bastante amplia, viene desde la Serena Coquimbo al menos hasta Coyhaique y Cochran sin ningún problema. Casi todo el territorio. Si no hubiésemos tenido esa alta presión, el aguacero habría sido bíblico. ¿En serio? Sí, sí. Ahora, ¿alta presión es temperaturas cálidas? Alta presión es cielos despejados y alta temperatura, exactamente. Baja presión significa que podemos tener precipitaciones sin ningún problema y cielos bastante cubiertos. ¿Qué se viene para los próximos días? Porque por lo menos en la zona central está bastante más templado, hoy día alrededor de 8, 9 grados de la mañana. Les dijimos ayer que las mínimas iban a subir y que las máximas iban a bajar. Eso se va a cumplir a rajatabla. Pongan atención al pronóstico de la Dirección Metodológica de Chile, aquí en Hola Chile. Veamos. Para hoy esperamos una máxima de 24 grados. La actual es de 11.1. A esta hora, ayer teníamos 7 grados, estaba bastante más fresco. Y antes de ayer teníamos 3, 4 grados. Es decir, las mínimas han ido subiendo. Para mañana jueves, ¿cuáles son las extremas, Juli? La mínima de 12 grados y la máxima de 21 grados, querido Eduardo. Y las nubes se van a ir apoderando de Santiago a partir de esta tarde. Ya se notaba como la cordillera estaba bastante... Espérate, transparentemos. Los dos somos piti y no llegamos al monitor. A ver, por ejemplo, no es que corremos para acá. Yo de aquí lo veo. Y la jura ya me ayuda y se traslaba para allá. Yo me acerco acá, acá está el monitor. Y el otro me dice, ¿cuál es la máxima? Y yo lo veo acá. Y después corro para acá. Y la página de la edición. Claro, me pongo acá y Eduardo me dice, ¿y la próxima región? Y corre para allá. Por ejemplo, Julia, vamos a viajar a Antofagasta, Perla del Norte, donde nos ven muchísimo, donde les tenemos muchísimo cariño. ¿Cómo está la ciudad de Antofagasta a esta hora y cómo va a estar el resto de la semana? Julia Vial, tiene las extremas. Hoy la máxima será de 19 grados. El jueves la mínima de 16, la máxima de 20. Lo mismo se repite para el día viernes, para el día sábado. Y el domingo recién cambia, mínima, 15 grados, máxima. Oye, mañana con muchas nubes, tarde con sol. Baguada costera presente en gran parte de las costas del norte. Arica, Iquique y Antofagasta. Vicky, Esconi. Sí, nosotros estamos con temperaturas máximas bastante más altas que en el extremo norte de nuestro país. Antofagasta, 20 la máxima. Claro. Antofagasta es una ciudad costera y nosotros estamos mucho más cercanos a la cordillera. Por eso es que las máximas, cuando tenemos una alta presión cercana, se manifiestan un poquito más altas. Ahora, el sol se va a hacer parte de la región de Antofagasta hacia la tarde. La mañana es muy cubierta. ¿Y hay lluvia en algún sector de nuestro país? Qué buena pregunta, Julia Vial. Ojo, porque esta semana se iba a manifestar sin precipitaciones. Sin embargo, sin embargo, hacia el fin de semana esperamos precipitaciones, principalmente en ciudades del sur de nuestro territorio, las cuales vamos a detallar en un instante más. Y también, atención, en Santiago se habla de probables precipitaciones el domingo y el lunes, aunque yo les diría de inmediato que me la juego con que el fin de semana no va a llover, que vamos a tener cielos muy cubiertos y que el lunes vamos a tener precipitaciones en Santiago. Eduardo, ¿y qué va a pasar en Concepción, por ejemplo? ¿Dónde, Julita? En Concepción. Concepción, por supuesto. Usted pregunta y las respuestas aparecen de inmediato. Pero, atención, amigos míos, la ciudad de Concepción está hoy con nubosidad parcial y las nubes se van a acercar poco a poco a la costa del Bío Bío. ¿Las máximas, Juli? Para hoy son 20 grados. El jueves mínima 8, máxima 18 grados. El viernes 9 y 19, mientras que el sábado 30, porque ya se nos va a dar el mes, querido Eduardo, es efectivamente 9 y 20. Y el domingo 1 de mayo 9 y 17. Y ya se anuncian lluvias para Concepción, ¿ah? Sí, por eso. Para Huelpencillo, Huelpenalto, 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 San Pedro de la Paz y Talcahuano. Y además, ojo cuando yo les digo que el lunes probablemente precipita en Santiago, porque en Concepción recién las primeras chubascos van a llegar hacia el domingo. Muy complejo que el mismo día lleguen aquí a la capital. Revisamos ahora... La Araucanía. Cielos con nubosidad parcial durante gran parte de la jornada. El viento de ayer pasó y hay bastante neblina. Atención, Padre, a las casas. Atención, Temuco. Atención también en la zona lacustre. Hay bastante... Freire. Neblina. Freire también. Muy bien, Juli. A esta hora del día, sin embargo, esta neblina se va a disipar y van a quedar con nubosidad parcial. ¿La temperatura máxima de hoy? 21 grados. 21 graditos. Para mañana y para el día jueves y viernes. Además, hasta el sábado, un poco de nubosidad, un poquito de sol. Y al día sábado y domingo, pura lluvia. Hoy, primero de mayo, el domingo, Día del Trabajador. ¿Cómo lo vamos a celebrar todos? ¿Con un día cálido, con frío? No, no, Connie. Vamos a Santiago. Revisamos la capital de inmediato, la región metropolitana. Santiago de Chile. Atención, este es el pronóstico para Santiago. A esta hora, 11.2 grados, si no me equivoco. La máxima será de 24, nubosidad parcial durante gran parte de la mañana. Y ya hacia el mediodía las nubes van a ser las protagonistas de la jornada. De ahí en más, toda la semana con muchas nubes. Bastante cubierto y sin precipitaciones. El día lunes, como dice la Dirección Meteorológica de Chile, las precipitaciones van a llegar a la capital de manera débil hasta el momento. Aunque faltan muchos días para poder decir con certeza si van a ser fuertes o moderadas. Hasta el momento se ven débiles. El lunes también baja la temperatura en la región metropolitana. La mínima va a ser nuevamente de 8 grados y la máxima de 16 grados. Va a estar bastante más fresco. Y el día domingo, como me preguntaba la Connie, va a estar muy nublado con temperaturas máximas en torno a los 18 o 19 grados. Oye, como la gente ya está informada de cómo va a estar el tiempo en la gran parte de nuestro país, yo creo que yo y toda la gente en su casa tienen la misma duda. ¿Dónde está Salfate? Era difícil de pronosticar la ausencia de Salfate. Salfate es un tipo que falta muy poco. Cuando llega a faltar es porque tuvo una noche intensa y este no es el caso. Pero no es el caso porque está haciendo dieta. Entonces, como está haciendo dieta, los catedrales los guardan. Los juez para cuando termine la dieta. Ayer a nosotros solo nos dijo, cuando estábamos sentados en el rito de Salfate, nos dijo, mañana me cambio la vida para siempre. Se cumplió el día. Hoy no está acá. ¿Qué puede cambiarle la vida a Salfate? Yo creo que está en el registro civil. Después de más de 23 años de convivencia y de pedírselo de manera solapada. ¿Se casa? Yo creo que Cecilia lo logró. ¿Fue a peirura? Yo creo que esta puede ser una opción. A ver, a ver. Para que más opciones y que la gente también nos ayude. Se puede estar casando. Puede haber ido a el registro civil. Pero bien, perdón. A peirura no existe una palabra. A peirura. Bien apretado, señoras y señores. Si se casó, ¿por qué no nos invitó? No nos dijo nada. Pero si, Juli, aunque lo haga con mucho tiempo de participación, no nos va a invitar. Porque es Manuagua. Además, podría estar fuera del país. Pero si va a pedir los regalos. Podría estar en Malta. ¿Podría estar en Malta eso de preguntar? ¿Podría estar en Malta con Chang? ¿Con Chau en Miami? ¿Y si yo la mitad de la plata de Chang? No, no, no. Eso no. Eso sí que sí que sí que no. Vicky, ¿usted qué cree? ¿Dónde puede estar? Es que yo les tengo una sorpresa preparada. Porque yo tengo una exclusiva. Exclusiva. ¿De dónde está Juan Andrés Alfate? Pero eso me lo dejó anunciado a mí personalmente. Y lo quiero compartir con todos ustedes en un video que vamos a pasar a... ¿Dónde está Alfate? ¿De quién es la uva? Hola, amigo mío. Bueno, parto pidiéndoles disculpas. Porque hoy día no voy a poder ir al programa. Pero tengo una muy buena razón. La verdad es que en un rato más voy a hacer algo que lo pensé mucho. Y tiene que ver con un cambio en mi vida. Y parte de un proyecto personal que estoy haciendo. Pero mejor esto se los cuento mañana a ustedes de cuerpo presente y en vivo y en directo. Cuídense y deseenme suerte. Nos vemos. Chao. ¡Chau! Salfate desde Chernobyl dejó ese video de muy baja calidad. No, pero hay dos cosas que llaman la atención. De uno, de la isla Friendship directamente. Hay dos cosas que llaman la atención. Uno, que Salfate está súper serio. Sí. Está hablando en serio. No está hablando como en chistes. Es algo que de verdad le afecta y que de verdad le cambia la vida. Y dos, ese búho era 3D. ¿Te fijaste? Era 3D. Tenía ese torre libre. ¿O se movía cuando respiraba? No, con el búho. Le salían y volvían. Le salían y volvían con la moneda. A ver, ¿qué podría hacer hoy Salfate que le cambie la vida para siempre? ¿Abducido? Pues, claro. ¿Abducido? ¿Por sus amigos extraterrestres o no? No, porque ya fue. Ah, ya fue. Con el marido de la patina al donado. No, 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 fue de verdad. ¿Con el pera? No, no. Con el pera también fue abducido. Un buen tiempo. Bueno, es que Salfate es imposible contactarlo telefónicamente. Lo hemos intentado llamar. No contesta. ¿Quieres que lo llame? Llámalo. A él, llamémoslo. A ver, llámalo. Julia, a ti te va a contestar. Mira, yo de verdad... Llámalo. Salfate es mi amigo. ¿Sí? Si no me contesta... Salfate, contéstale si no te va a llegar el lumazo mañana. Salfate, amigo, tu marido también. Sí. Están juntos. ¿Te va a llegar? No sé, mi marido ya salió extrañamente muy temprano. Ah, por ahí. ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, no! ¡Qué caro! Papito, papito, ¿dónde está? ¿Cómo está, maestra? Bien, ¿y usted? ¿Aló? ¿Me escucha? Está al aire. Sí, sí, le escucho. Ah, ¿cómo está ahí? Bien, ¿y tú? Bien, por acá... ¿Te cambió la vida o te va a cambiar? Eh, me va a cambiar, no sé si la vida. Salfa, Salfa, es que estamos preocupados porque vimos un mensaje que nos dejaste. Un video. Un video que parecía hecho en la Isla Friendship y... Y el bú era 3D, tenía dos ojos acá. Estamos preocupados. Atención, amigas y amigos, ¿qué hacemos? Bueno, yo... Qué bueno que esté preocupado con yo también. A ver, se especula por redes sociales que te vas a casar. Pero espérate, espérate, aguanta, aguanta. Eduardo, venga. Venga, Eduardo. Micrófono, gracias a tu callo. Mira, mira a Salfa. A ver. Escucha lo que dice la gente en Twitter. A ver. Porque hay hipótesis de por qué no estás acá y por qué te va a cambiar la vida. Mira, te va a... Vamos a ver. Elizabeth Matus dice, Salfate viaja a Júpiter. Ja, ja, ja. ¿Es eso, querido amigo Salfate? No, eso sería lo de menos, la verdad. Por último, estaría acompañado por buenos amigos, tratamente. Salfa, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, dígame. ¿La Ceci lo consiguió? Eh, no. No, no. Eso yo creo que es lo último que haría en mi vida. O sea, ya está conversado. No hay ninguna posibilidad. Salfa, Salfa, estás en Chile. Y el acuerdo de bien pareja. ¿Y el acuerdo de unión civil? Por favor, no sigan dando ideas. Pueden terminar en esto. Así que, bueno, si algo me quieren y me ayudan, no digan más eso. No nos pongamos tan creativos. Mira, 10 de la mañana, en 12 minutos, la gente estaba dando sus hipótesis. En Twitter. Raimundo Gallardo dice, ¿se va a operar o se pondrá pelo? ¿Te vas a poner pelo? ¿Una de las dos? ¿Es las dos? Oye, fíjate que, contestando la pregunta del amigo, en algún momento, producto de un canje que quizá van a ser una clínica, querían ponerme pelo, fíjate. ¿Ah, mira? Y la verdad es que... Más raro que salga. ¡Vate con pelo! Con doctor pelo, con doctor pelo. Sí, exacto. Pero mira, no es que no es tema para mí, entonces no me interesa y a mí me gusta. ¿El pelo no es tema? ¿El pelo no es tema? ¿Y lo otro? ¿La operación? Lo que pasa, amigo mío, es que lo que yo estoy haciendo ya hace una semana, es algo que se llama equilibrio vital. ¿Qué es? Yo estoy cansado de hacer dieta, que resultan, por cierto, pero el problema es que no puedo hacer dieta toda mi vida. Se te está escuchando mal. Se te corta, Salfate. Se te corta, ¿qué es lo que está pasando? Estás como emocionado. Hay interferencia. A ver, ¿ahí se escucha bien? ¿Ahí? Salfate, aquí se habla de una especie de conspiración, se habla de una mano negra, se habla incluso de censura, lo que queremos descartar de plano, se habla del hombre maletín y se habla incluso de salud de Quillota. O sea, hay opciones, hay un montón de opciones y alternativas. Pero la verdad es que nosotros queremos saber, ¿tú cuándo vuelves al programa? Depende, puede que no vuelva nunca. No, por favor no. Después de que no vuelva más. Yo, perdona, yo soy la única que sé lo que va a pasar en tu vida y yo te dije que no. Que no lo hicieras, yo soy testigo. Sí, sí, yo lo sé. No me sirvió mucho para el ánimo. ¿Sabes qué? Vamos a hacer algo. Te voy a poner más nervioso. No queremos ponerte más nervioso porque es un proceso complejo el que vas a pasar ahora. Ánimo. Te queremos y mañana vamos a ver en vivo y en directo, aquí en nuestro estudio, cuál fue tu cambio. Cambio fuera. Chao, Salfano. Cambio fuera. Y le costé. Un abrazo, Salfano. Esperemos que mañana vuelva. Salga todo bien. Esperemos que mañana vuelva, salga todo bien. Sí. Un abrazo grande para él y para toda su familia. Días de la mañana con 15 minutos. En sus casas, cuando son las 10 con 15 minutos, han tenido un perrito, un gatito, las clásicas mascotas, pero también es tendencia y muchos han optado por otros animales como conejos, tortugas, hurones, pajaritos, en fin. Vamos a la nota de las mascotas no tradicionales y después nuestro veterinario nos explica cuáles son las ventajas y desventajas de tener este tipo de animalitos. ¿Qué ha traído, Pato León? Llegar del colegio, la pega para regalonear con turón, erizo de tierra, un guacamayo. Como pueden ver, es alargado y también es muy flexible. Se estira mucho. ¿Es lo que te llamaba la atención? Sí. Aparte, igual es muy bonito. Va en el gusto de cada uno lo que desea tener. O sea, a mí igual me gustan los perros y los gatos, pero quería probar como con algo distinto. Esta vez fue un... el hurón. Uno igual al tener una mascota o antes de tenerla, tiene que instruirse e informarse bien, porque uno no puede tener un animal sin saber cómo cuidarlo, es un cuidado mínimo. Una tendencia que ha crecido últimamente, los animales exóticos. Claro, ahora sí llaman exóticos, pero igual la gente puede tener el animal que quiera en realidad, siempre y cuando le dé los cuidados que tiene y tenga su tenencia responsable, obviamente. Estos particulares animales se han estado robando la película. Yo creo que ha pasado por dos pips. Creció mucho hace unos ocho años atrás, después bajó y ahora está volviendo a subir. La gente quiere tener animales distintos al perro y al gato. Pero diferentes en aspecto, sus dueños los regalonean igual. Pero por muy exótica que sea la mascota, el amo debe cumplir con todos los requisitos en su cuidado. Si yo quiero tener un animal para tenerlo en el patio y que esté ahí, se le va a quitar lo dócil al mes. Se me va a decir, oye, ya no está dócil. Es que ese es trabajo tuyo. Ni los famosos se han quedado exentos de esta nueva moda. O si no, pregúntele a Miley Cyrus, que hasta le pinta las pezuñas a su mini pig. Hola, pitón de Michel Carvalho, de nombre Nagini y que presentó hoy a Instagram. Qué tierno. Bueno, a veces depende del animal, porque más de una polera quizá deba sacrificarla. Por eso te digo, es muy importante que la gente que quiere tener un animal exótico me quede sin polera. ¿Pasa mucho eso que hay que cambiar la ropa de repente? Sí, mucho, mucho, mucho. Mucho. Todos los pantalones rasgados. Depende del animal. Gajes del oficio. Pero Carlos sabe que es la envidia de los amantes de los exóticos en sus manos. Desde hurones, ciervos y hasta leones ha podido tener. Es increíble, es una experiencia maravillosa. Que la persona que va a tener un animal debe instruirse sobre ese animal. En esta nota hemos visto muchos animales exóticos. Pero, ¿con cuál te quedarías tú? ¡Hola! Ya está en el estudio con nosotros, el gran Patricia León. El pato León, nuestro veterinario. ¿Cómo estáis, Patito? Bien, ¿cómo estáis? Viniste, además, súper acompañado, como siempre. Trajiste un conejo y unas catas, ¿no? No, no son catas. ¿Qué son? Traje algo que fuera exótico, de verdad. Y estos son unos pericos especiales que se llaman pericos esmeraldas. Pericos esmeraldas. Pericos esmeraldas. Son de origen sudamericano. Sería el segundo citáceo, que son las catas, los loros, los guacamayos. El segundo citáceo más chico del mundo. Patito, cualquier persona puede tener mascotas no tradicionales, porque la mayoría se viene por el perro del gato. ¿Por qué? Pero hay hurones, tortugas, peces, conejos. Por favor, muéstranos. Mira, un conejo. Ella es una conejita. Ahora, la palabra, muchachos, la palabra exótico tiene más que ver con animales que son extraños y son animales que no se ven mucho. Una boa. Y el conejo ya pasó a ser un animal doméstico que se ocupa como mascota. O sea, es más, hay conejitos que lo sacan a pasear con arnés. Sí. En algún supermercado venden tortas para conejos. De verdad, el conejo ya es como uno más. Y una gallina. La gallina no. ¿Qué traje está ahí, Mauro? Perdón, me puedo parar. Miguel me va a parar, a permiso. Por costumbre. Son erizos de tierra. Erizos de tierra. Están de moda también. ¿Y qué cuidado hay? ¿Cómo se toma? No los tomí. No, no se pueden tomar. A los dueños a veces los conocen. Sí, porque si no... Vienen púa, ellos se defienden por púa. Vienen llegando a pocos, que en la micro no lo hago. Vienen llegando a pocos. Cuando están nerviosos, decía, está más fuerte que de orgullo. Cuando están nerviosos, levantan su púa y te pincha. Yo quiero el conejo mejor. ¿Cómo estáis? Hola, ¿cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estáis? Eduardo, ¿qué tal? Hola, Javier, ¿cómo estáis? Bienvenido. Hola, Javier. Viene con un suburón. Javier. Oye, aquí está el conejo, lo tiene la Julia. Es una coneja. ¿Qué edad tiene? ¿Esa coneja? Es joven. Cuatro, cinco meses. ¿Y hasta qué había más o menos? ¿Cuánto tiempo vivían los conejos? Conejos, cinco años, seis años. No más. Lo que pasa es que hay que tener cuidado porque de repente les da un infarto al corazón. ¿Es cierto que los conejos mueren del corazón? Los conejos, muchos animales en el fondo tienen el tema del infarto al corazón como una defensa cuando son depredados. Entonces hay que tener cuidado con los perros, con otros animales. Eso dice, ¿quién los depreda? ¿El perro? El perro, el gato principalmente. El gato más que el gato. El gato, un gran depredador de los conejos. Y esto también, oye, y estos son también, es decir, el conejo lo va a percibir y él ya sabe que hay un conejo. Estos ocuparon en algún momento para justamente el control de los conejos en la antigüedad. ¿Qué el gato se come el conejo? Para las plagas. Claro, el carne negro. El gato, por ejemplo, si se arranca, ¿hacia dónde tiende a ir? Va a ir a los distintos rincones. El micrófono para Javier. Javier, no está con micrófono. Micrófono. Javier, usted está muy entrenado, además, lo veo muy trabajado. Cuéntenos, Javier, ¿qué pasa si el hurón, por ejemplo, se escapa? ¿A dónde podrían buscarlo? ¿Qué es lo que busca el hurón? Bueno, el hurón normalmente va a buscar algún escondite, alguna esquina. Ya. Son muy bosquillas. ¿Te mordió? Pero la verdad es que dentro de todo son dóciles. Súper. No, no, o sea, es que... Se le toca a juguetón. Ahora, la verdad... Está más nervioso, ¿no? Que persiguió el conejo, en el fondo, él sabe que hay un conejo. Pero que esa cosita chica, ¿se es capaz de comer este conejo? Totalmente. Pero mira cómo se puso este, además. Está con las orejas paradas. Mira cómo está el conejo. ¿Sabe que está en peligro? Totalmente. Ah, él sabe que está en peligro. Esto, muchachos, esto es un mustélido, en el fondo, es de la familia de las comadrejas, de las martas, de los bisones. Son animales tremendamente capacitados y, en el fondo, tienen una capacidad predadora impresionante. Yo no sabía que el hurón era un carnívoro. Yo tampoco sabía eso. ¿En serio? De hecho, bueno, tal como decía, en la antigüedad justamente se entrenaban para control de plagas, para roedores y esa realidad, vienen del turón y, lógicamente, se fueron domesticando para crear, finalmente, especies más adaptadas para el humano. Perfecto. ¿Sabes qué? Hay testimonios bien sorprendentes de personas que están con mascotas exóticas o con mascotas poco tradicionales, que salen del perro y del gato. Por ejemplo, el caso de una familia que tenía una niñita muy pequeña y que juega con una chita. ¿Cómo? Así, con la naturalidad del mundo, este felino, que es tremendamente peligroso, mira ella, sin ningún problema, comparten en su casa, hacen las tareas juntas. De hecho, la chita está con un arnés. Sí. ¿Me fijáis? Como que en algún momento la sacan a pasear, sin ningún problema. Esa foto es testimonio de aquello, pero tengo mucho más. ¿En serio? Sí. Por ejemplo, por ejemplo, hay un hombre que estaba tan cabreado de la delincuencia en su barrio, que dijo, una solución definitiva es comprarnos un león también. Y la familia dice, pero no será un poco riesgoso. No, el león se va a portar bien. Y él pasea por su casa, por el vecindario, con su león. El león se porta de lo más bien. Pero lo ocupa de caballo el león. A veces lo ocupa un poquito de caballo, pero la verdad es que los vecinos le tienen mucho respeto y el león se porta excelente. ¿Pero es posible domesticar a un animal como el león, así como que estuviera sentado arriba? Yo tengo mi propia visión del cuento y es que creo que los animales que son silvestres, que son salvajes, nunca van a poder, en el fondo, ser domesticados como tal. Inclusive, muchachos, el perro tiene algún ancestro lupino de lobo y lo muestran en algún momento. Es decir, hay que ser súper cuidadosos con esto de los animales exóticos y las mascotas exóticas, muchachos, porque la tenencia responsable no solamente es para los perros, los gatos, también es para estas mascotas, porque estas mascotas pueden, en el fondo, al medio ambiente hacer un daño súper importante. Por ejemplo, si yo no soy responsable con estos loritos que yo traje, que los críe yo, estos loritos son provenientes de Perú, ese es su lugar de origen. Y estos loritos podrían encontrar un nicho ecológico. Un nicho ecológico es encontrar las condiciones ambientales de alimento, lugar, hábitat, para reproducirse y pueden desplazar a otras especies chilenas, que son endémicas chilenas y que pueden causar, en el fondo, problemas graves. Lo que pasó con la cotorra argentina, por ejemplo. Exacto, que está lleno. Aquí en Macuil está lleno. Aquí está tremendamente lleno y hay toda una polémica a ver si se controlan, si se salvan. Sabat, cuando era alcalde, incluso fuera de la municipalidad, le hizo unas casitas especiales y algunos ambientalistas y algunos científicos decían que estaba mal hecho porque en el fondo estaba fomentando a que esta especie introducida y exótica fuera cada vez más ricosa para el medio. ¿Qué me decís, Pato? ¿Qué me decís, Javier, de, por ejemplo, personas que decían tener un cocodrilo? No, no, no. No, fuertes mascotas. Mira, esta mujer había enviudado y dijo, me voy a ocupar un cocodrilo porque no quiero que me falte la compañía. Pero enviudó porque se comió un cocodrilo al marido. No, no, enviudó y a los años dijo, hecho tanto menos tener la compañía que un cocodrilo. Y sacó a pasar al cocodrilo por un arnés. Un cocodrilo es un animal que podría, de nuevo, un yacaré, no sé exactamente cuál es, pero un caimán, que no sé, podría totalmente domesticarse. No, no, no. Yo creo que se puede llegar a tener como mascota. Recuerda tú que en el fondo dentro del grupo de los cocodrilos, los cocodrilos del Nilo, que son los cocodrilos más complicados, ¿verdad? Los cocodrilos más complicados. Ahora el lagarto Juancho, el famoso lagarto Juancho. Sí, claro. Yo soy viejo, más viejo que usted. El lagarto Juancho que hacía este acuático. Sí, sí, perfecto. Era un lagarto alligator, que en el fondo era el lagarto que hay en Florida. Y ese es un lagarto que es más, como el que tenía la señora, un lagarto que es más... Mira, hay otro... Y hay un gavián, ¿verdad? Que es un gavián que uno que tiene de pico delgado, que en el fondo que también es menos pelinas. Mira, hay artistas. Luis Miguel, por ejemplo, tenía una pantera negra, dormía con la pantera. Y hay una persona que duerme con su siervo. No, no. Mira, este no es el marido de la señora del cocodrilo, no. Este es una persona que se fue de la casa nomás un día. El siervo tiene su pieza. Y el siervo tiene su pieza. Entonces él toda la noche lo va a hacer dormir. El siervo, el siervo. El siervo. Que viene el león, que viene el león. Oye, es un siervo rojo, pero una hembra, pues chiquillo. Entonces el fondo no es tan riesgoso. Cuando es macho, han matado a muchas personas. El siervo rojo es una especie de tormenta. Claro, que lo atacan. Los golpes. Lo atacan. Lo atacan. Y se porta mal, le dice, va a venir el león del saco. Y viste, y se porta ahí. Todos los servios, todos los servios, todo el grupo de los servios, los alces, los siervos damas, cuando están en la brama, están en un periodo del año en una brama y en fondo quieren reproducirse. Son tremendamente peligrosos, muchachos. Así que eso. Mira, Pato, tenemos Twitter para ustedes. Que tengo Twitter. Tenemos catenipelos. Dicen los... Ay, qué lindo el conejo se pasó. Es un cabeza león. El león tiene 10 años. ¿Viven tanto, Pato? Dice Tabata Carrera. 10 años. Lo que pasa es que el cabeza león puede vivir un poco más que los conejos normales, te diría yo. El conejo es el cabeza león. Pero 10 años no es mucho. Mientras más chico vive más. Pero que a mí me lo vendieron porque era chiquitito, supuestamente. Pero ya, de suporte. O sea, como quiero ese... Ah, no, es que hay unos cabezas de león que no son cabezas de león puro. Lo mismo que te pasa cuando compras un yorki. Y de repente hay gente que me llega a la clínica de un yorki y me dice, doctor, va a ser chiquitito. Y yo le digo, sí, va a ser chiquitito. Después llega el yorki a los 7 meses y es de por tu coque. Oye, pero 10 años está bien. ¿Es parte del promedio de ese tipo de conejos? Sí, es un conejo que ha estado muy bien cuidado. Y claro, el tema de los conejos, ¿cómo se puede hacer para que no se te arranquen? Porque finalmente el conejo tiende a arrancarse si es que tú lo tienes libre. Es súper interesante lo que tú preguntas porque en el fondo, en la naturaleza, los animales que nosotros hemos modificado genéticamente, no genéticamente, sino que lo hemos modificado porque se han producido mutaciones y cosas, inclusive en el carácter. Fíjate que es curioso y él me lo va a aseverar. En estos hurones que él dice que son tranquilos, hoy día hay unos hurones especiales que se llaman Marshall, que es una línea genética de hurones que son mucho más tranquilos, que son mucho más estables, equilibrados de carácter y temperamento. Ahora este me parece que no es Marshall porque es más o menos malulón. Ese llegó inquieto. Este, efectivamente, este no es Marshall. Ah, por eso lo voy a decir. No, y se saborea. También el conejo se saborea. Sí, también el conejo se saborea. Que es un plato de comida rica, sí. De todas maneras, más que nada es juguetón. De hecho, este nosotros lo utilizamos mucho para eventos con niños. Es un loquillo, es un loquillo. Sí, pues con niños, pero no con con ellos para el lado. Ahora, ¿podrías, por ejemplo, llevar a tu casa, niños o invitados, si te llevaste y te domesticaste un jabalí? ¿Cómo? Mira. Opa. Mira. No. Ese señor dijo, me aburrieron los perros, me aburrieron los gatos. Vamos a buscar algo nuevo, un jabalí. Y además como que lo tienen con un poco de sobrepeso, ¿no? Sí. Pero es un jabalí vietnamita. Vietnamita. Es una mezcla de jabalí con cerdo vietnamita. Esto no es un jabalí jabalí, eso que están mostrando en la... Ah, yo sabía que tenía algo distinto. Era distinto. A mí me rincaba que no era jabalí. No, los cerdos o los jabalís se pueden tener como mascota, porque George Clooney tenía un cerdito y se paseaba con el cerdito por todos los ángeles. George Clooney fue el precursor en Los Ángeles con el tema de los cerdos vietnamitas. Te fijas tú, pero mira lo que pasó con los cerdos vietnamitas. Yo les voy a contar en Estados Unidos. Yo cuando estuve en Los Ángeles me acuerdo que estaba de moda. Y el cerdo vietnamita tiene una característica, que no es el mini pic, que es el cerdo chiquitito. El cerdo vietnamita tú puedes encontrar uno que es más chico, pero habían unos individuos que llegaban a pesar 50, 60 kilos, y que se volvían en el fondo agresivos, y que ya tener una bosta de un cerdo 50, 60 kilos en una casa, te fijas, ya no es agradable. Y hoy día hay centros y hay fundaciones de rescate para estos cerdos vietnamitas que quedaron en el fondo dueños. Que se los compraban por moda y pues los votaban. Por eso que yo les hablo, muchachos, de la importancia de la responsabilidad sobre las mascotas exóticas. Que no es decir, oh, voy a tener una mascota exótica y me libero. Hay que informarse antes también de cuáles son las necesidades de requerimiento. Hay que trabajar en eso. De hecho, si me permito un alcance, también hay un tema bastante importante, lo que pasó con la tortuga de agua, la oreja roja. Aquí en Chile, güey. Todos íbamos a las tiendas de mascotas y compraban una tortuga de 5 centímetros. Sí. Y la verdad es que después llegan a 20, 25 centímetros y la gente no había nada que hacer con ella. ¿Y qué es lo que pasa hoy en día? Uno encuentra en el parque Ojin, en distintas lagunas, y la verdad es que ya es un problema. Por eso también ahora ya se reglamentó su ingreso y ya no está permitido vender este tipo de tortugas. No está permitido. Hay un plato de 40.000 tortugas que llegaron o una cantidad importantísima de tortugas que tuvieron que ser, en el fondo, sacrificadas y eso da una pena tremenda. Sí, claro. Pero en el fondo, el medio ambiente es muy sensible, muchachos, a toda esta especie de exótica. Para todos, León, te queremos agradecer que hayas venido, Javier, de Exótica. También un abrazo grande a los dos, se pasaron. Un saludo. A Loro, a los pajaritos, al Conejo, por supuesto que se ha paseado por todos. Pero cuando son las 10 y media nos hicimos la siguiente pregunta. Hay un proyecto de ley que sanciona al acoso callejero en el Congreso. Pero esto ha hecho que ya los hombres en nuestro país cambien su actitud frente a una guapa mujer que transita por la calle. Vamos al informe y luego tenemos más antecedentes. De repente los hombres se ponen un poco más tímidos a la hora de decirle algo a las mujeres. Sí, no, y aparte los chilenos no somos tan ordinarios como a otros lados. No sé, en general la sociedad ha ido avanzando y hay más respeto por la mujer que lo que había antes. Hace pocos días la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que sanciona el acoso sexual callejero. Pero a pesar de esto, ¿los hombres habrán cambiado el comportamiento hacia nosotras? Hola Chile, salió a la calle a comprobarlo. Estamos aquí con nuestra modelo Wendy, como ustedes la podrán ver. Y ella va a comprobar si realmente los hombres nos respetan o no en las calles. Wendy, ¿estás preparada para recibir todo tipo de piropos? Sí, estoy preparada para poner a los hombres en pruebas para recibir cualquier tipo de piropos. Como bien sabemos, nunca es fácil caminar con ese desplante por la calle. Lo curioso es que cuando hacíamos este experimento, notamos dos grandes diferencias. Mientras Wendy caminaba en pleno paseo ahumada, varios eran los hombres que no pararon de mirarla y de querer acercarse. Este hombre está mucho más respetuoso. Se nota un cambio en la manera de actuar de la gente y yo creo que es positivo. Igual, pues tú te vas a encontrar con todo tipo de gente. Gente que es decente, que te va a tirar un piropo como corre el fondo y otros que son ordinarias. Pues la cosa no varía. Claro que otros no la pensaron dos veces y con toda la perso, le pidieron hasta una foto a nuestra modelo. Meh, y tan tímidos que se veían. Pero si a ustedes, chicas, les pasa algo así en la calle, ¿aceptarían sacarse una foto? ¿O al final todo depende del tono? ¿Qué depende? Yo encuentro que, por ejemplo, cuando pasáis por afuera de una obra, es como más ordinario. Sí, pero cuando vais a la calle, como que te miran o te sirvan, pero no... Se ponen más tímidos de repente. Sí, 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 es verdad, sí. El proyecto de ley en sí lo definió y estableció que es un acto de naturaleza o connotación sexual ocurrido en lugares o espacios públicos o de acceso público en contra de una persona que no desea y o rechaza la conducta afectando la dignidad y o derechos fundamentales de la víctima. Es bien complicado el tema de poderlo comprobar o no comprobar. Y es que muchos creen que este proyecto de ley no sería suficiente para parar el acoso callejero. Porque si hay gente que lo está haciendo, en realidad hay que penalizarla de algún modo. Y hoy día entiendo que no hay herramientas que permitan a la mujer defenderse o levantar el tema y esto es una buena medida. Mira, me parece bien, pero considero que aquí el tema no se soluciona con leyes. Se soluciona educando a la gente. Incluso algunos la encuentran muy exagerada. Creo que es un poco exagerado. Yo creo que es algo que es parte de la cultura y se da en todos lados al final del día. No, no, eso no debería ser. No debería ser nada que... O sea, si usted de repente quiere expresar algo, imagínese que lo expresa bien y que ella te diga no. Lo expresó mal y no corresponde, creo que no. De acuerdo a la ley, como se está tirando el proyecto, inicialmente incluye desde tocaciones hasta grabaciones sin autorización, incluso subidas a algún sistema, a los redes o medios sociales. Dependiendo del tipo de acoso de alguno de estos tipos penales que te estoy mencionando, va desde 51 días hasta 545 días de prisión. Bueno, ahora estamos con Wendy para saber sus reacciones en este ejercicio que hicimos acá en la calle. Wendy, cuéntanos, ¿cómo lo viste? ¿Cómo se portaron los hombres contigo? En realidad fueron bastante respetuosos. Algunos se acercaron para pedirme una fotografía, me dijeron reyes, pero bastante respetuosos. Viste que eran un poco tímidos, trataban de no acercarse, terminaban de leer. Sí, muy tímidos, sí. Solo me miraban. Lo cierto es que, a diferencia de lo que creemos, muchas de nosotras también encuentran que un piropo inofensivo no le hace mal a nadie. No son ordinarios, son buenos los piropos. ¿Te gustan igual? Sí. Me causan muchísima risa porque siempre son como... A mí nunca me han tocado fuegos, así que han sido como súper bien conmigo. Claro, sí, un piropo suave a ninguna nos hace daño, pero ¿qué pasa cuando son más subiditos de tono? ¿Quién nos resguarda? ¿Es justo que debamos seguir preocupándonos de cuánto mostrar para evitar esos malos ratos? ¿O ustedes de verdad creen que puede ser una exageración? Es bien raro porque a medida que en el Congreso avanza bien firme la ley contra el acoso callejero, en las calles la situación es completamente distinta. Y la verdad es que yo me quedo con la opinión de un señor, de una persona que opinaba ahí que decía la verdad es que con una ley no se soluciona esto. Esto tiene que ir con la educación. Con la educación de todos nosotros. Que parten la casa, continúan el colegio y que siguen con la vida. Ahí es donde nosotros tenemos una brecha gigantesca y que finalmente la solución creo que va de la mano en largo plazo. Y finalmente también hay que ver qué tan efectiva es esta ley porque como que todavía está muy en pañales, si bien se ha comentado mucho en la prensa, pero en el día a día yo creo que los mismos hombres, los mismos acosadores no han sufrido las penas de la ley por de repente acosar a una mujer. Entonces yo creo que les falta tiempo y como bien dice, esto va a tomar años en que las madres hoy día también eduquemos a nuestros hijos, no solamente a las mujeres, sino que también a los hombres, a cómo enfrentarse a un acoso calle. Es verdad, chiquillas, opinen todo lo que quieran hasta que pasa el frío con Hola Chile. Por ahora tenemos ya una opinión de nuestros televidentes. Rocío Vera dice, tengo que pasar todos los días por una construcción a la hora del almuerzo. Les tiro la foca y se quedan callados. Esa reacción es clásica. Muchas mujeres ya han escuchado esto. Yo me doy vuelta, ¿qué? Te metí, ¿qué? Y nos cae calladitos. Si no, nada, siguen. Eso es algo que habíamos comentado hace un par de semanas que habíamos conversado sobre este tema y que suele pasar también cuando uno confronta a este tipo de personas. Pero obviamente también hay que tener cuidado porque de repente si uno se encuentra en una situación donde se atreva a enfrentar a la persona que te está molestando, digamos, puede también generarse una situación complicada donde pueda responder esta persona de forma más agresiva. Así que por lo mismo, cuando se tomen ese tipo de actitudes, es hacerlo en lugares públicos, o sea, donde uno pueda tener el resguardo o la seguridad de que alguien más te puede ayudar en caso de que, por ejemplo, esto se te vuelva en contra. Son súper agresivos. Yo he visto cómo mujeres responden y los tipos de vuelta, ¿qué te crees tan linda también? Quédate callada. Son como violentos. No les gusta. Reaccionan. No les gusta si los ignoran y no les gusta si les dicen algo también. ¿Sabés qué? Reaccionan. Es bien impresionante porque hay algunos estudios que se han realizado justamente con motivo de este proyecto de ley y que dice que cerca del 75% de las mujeres chilenas dicen que en algún momento de su vida han sufrido acoso sexual callejero. Es decir, o sea, una connotación que sea agresiva, que sea molesta, que un poco las ataque. Sí. Y es súper alto, o sea, es decir, de cada cuatro mujeres, tres han pasado por esto. Y en el caso de los hombres también se repite harto, que es un 25%. O sea, uno de cada cuatro hombres le ha pasado también una situación similar. Entonces, finalmente es un tema que es bien transversal. Obviamente afecta más a las mujeres, pero no solamente a ellas. Sí. Queremos saber tu opinión al hashtag Pasa el frío con Hola Chile. ¿Es cierto que este tema que ya se está discutiendo en el Congreso ha hecho que los hombres cambien su actitud frente a las mujeres en la calle? Mira, ya tenemos una nueva opinión de Natita que nos dice, no depende del tono, simplemente no corresponde. Claro, yo te comparto con Natita, no hay un tema de tono, hay un tema que no corresponde porque tú no te puedes tomar las atribuciones sin conocerme y sin importarte que invadir mi espacio. Porque una cosa es lo que decía nuestra otra amiga, que le griten en la calle cuando pasa por el frente de una construcción. Y otra cosa muy distinta es que hayan tipos que sienten que tienen el derecho de tocarte directamente cuando tú estás caminando en la calle, cuando estás en el transporte público, cuando vas en el metro. ¿La clave es la que tú decías? ¿Es el conocer a otra persona? No, 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 la clave es si yo no te he dado permiso para involucrarte en mi espacio, porque todos tenemos un espacio físico y que nos sentimos violentados cuando alguien traspasa ese espacio físico. Si yo no te he autorizado para saludarme de besos, para tener una intimidad, ¿por qué si no te conozco tú te sientes con la atribución y no eres capaz de controlar tu impulso de tocarme? Si es una cosa que no puede ser. Y no hay una cosa que se lo piroco, pero otra cosa y que es mucho más violenta es lo que pasa con las escolares en nuestro país. Sí, claro. Ese periodo cuando le corren mano por debajo del jumper, cuando le suben la espalda, o sea, de verdad, no. Es que de poco también siento que nos vamos a transformar como una sociedad súper gringa, en donde, por ejemplo, cosas que son parte de nuestra cultura como el saludar de besos va a ser tomado como una invasión del metro cuadrado. A mí no me gustaría eso. A mí tampoco me gustaría eso, pero sí creo que hay que sacar para siempre cualquier tipo de violencia. Por eso te preguntaba por el conocerse, porque creo que si yo conozco a la Cone, o te conozco a ti y te digo, oye, qué linda está hoy día, chuta, no me gustaría que el día de mañana pueda ser considerado. De repente la forma también es la clave. Siempre es así. Pero es que no corresponde, no tiene que ver con el fondo ni con el tono. Tenemos Twitter. Atención, vamos de Twitter y lo seguimos debatiendo. 10 con 39. Carito Niño dice, yo creo que un piropo es bueno, te sube la autoestima. Yo me río. Ya si es algo ordinario, ahí no. Claro, es que ahí está la diferencia, porque la diferencia está justamente en la connotación que tiene esto. Si es una connotación sexual, por ejemplo, ya pasa a ser agresivo y efectivamente no solamente te puede invadir en tu espacio físico, sino que simplemente a uno como persona. Pero ya cuando es una cosa que te ve, no sé, que te ve bien, de repente la manera igual yo creo que influye. O sea, es la connotación que tiene este mensaje. Una cosa que te digan, oye Vicky, qué linda te ves hoy o que bien te queda ese color, que bien te queda ese escote, la polera. Yo cosa es como... Oye, Vicky. Y además que por lo general, por ejemplo, cuando uno está en el metro, el tipo que te quiere decir un pirojo. Hay un tono divino. Claro, porque no es como, ay, qué linda está hoy día usted con esa blusa. No te lo dice así, sino como que se te acerca, ay, que está rica. Y como que te lo dice así como que te invade tu espacio y sigue de largo. No es que te mira a los ojos, qué linda se ve con esa camisa. Tenemos tú que se dice lo siguiente. Daniela Carvajal, me ha tocado que me dicen cosas al oído caminando por la calle. No corresponde, o sea, de verdad que no corresponde. Uno, porque violan tu espacio, todos tenemos un... Lo violan, y dos, como que te lo dicen como soplado. Es como calentona. El tono libidinoso es el que violenta a la mujer. Es que ahí está también el tema del lenguaje no verbal, finalmente, porque una cosa es lo que te puedan decir y otra cosa es la forma, o sea, un poco el tono, el acercamiento, la manera. Pero no solo a la mujer, porque a mí me pasó una vez que yo discutía esto con un amigo y me decían, no, es que las mujeres, que bla, 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 bla. Y tiempo después, este amigo viajó a otro país y a él le corrieron mano. Una mujer le corrieron a él. Descolocado, no sabía qué hacer. Encontró que era demasiado brutal esa situación de estar parado y que llegue una niña y te toque. Yo creo que lo más complejo ahí... Porque te descompone, o sea, no solo a la mujer, sino también al hombre. Y recién ahí los hombres se dan cuenta de lo que sufren las mujeres, porque en la mayoría del acoso callejero afecta a las mujeres más que a los hombres. Pero tú, por ejemplo, si tú vas en la micro o en el metro y se te acerca una niña y así con este mismo tono de los hombres, así como, ¡ay, guachito rico! Te lo dice, así como de manera así súper invasiva. ¿Te gustaría o igual te tocaría? No, no me gustaría, pero creo, creo que me daría como risa, porque es imposible que diga eso. O sea, me parece... Ah, ya, 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 ya. Tapé un globo en diario. Tapé un globo en diario. Me voy a juntar con Sal Fati mañana. Vamos a hablar ahora. Me parece que me daría un poco de risa, pero sí, pero un agarrón, por ejemplo, sería súper violento. Descolocado. Sí, descolocado totalmente. ¿Qué dicen ustedes en Twitter? Revisamos sus opiniones mientras Julia espanta los pelos de los conejos todavía. 10 con 42. Mira, Marlene Chandía. Un día me dijeron que avanzada está la ciencia que hace que las flores caminen. Lindo, pero que te digan guachita con sonido raro ya es más complejo. Claro, un piropo creativo, simpático, quizás puede tener una mejor cabida en la persona porque también cada mujer lo puede recibir distinto. Sí, también es cierto eso, pero finalmente yo creo que también tiene que ver mucho con cómo uno se sienta cuando le pasa una situación así. O sea, si uno se siente violentado, si uno se siente que está... una situación incómoda que te está denigrando, obviamente ahí está también el límite. O sea, una cosa es que te suba la autoestima y otra cosa es que directamente ya hay una ofensa respecto a la intimidad que tiene uno. Sí, la verdad es que es un tema súper debatible y es un tema que es súper complejo también encuentro ponerlo en límite. ¿En qué momento estamos hablando de acoso? ¿En qué momento estamos hablando de un piropo medianamente bien intencionado? No sé. Pero lo que está claro es que lamentablemente con todas las campañas que han habido contra el femicidio y lamentablemente hoy día lo que llevamos del año 2016 vamos con más femicidio de lo que había antes de que se hicieran las campañas. O sea, esto toma su tiempo. Entonces yo creo que no va a ser inmediato pese a que la ley se apruebe no sé si va a ser inmediato porque al igual que el caballero esto es educación. Sí, yo también concuerdo que esto es más educación que legislar. Pero Yerco Ábalos no tiene más antecedentes respecto a este tema. Yerco, ¿cómo estás? Hola Chile. ¿Cómo están? Hola Chile. Gusto de saludarlo. Efectivamente, estábamos conversando con Bárbara Sepúlveda muy atento a lo que ustedes también conversaban. Algo alcanzamos a ver la nota. Estamos desde Providencia precisamente para contar y para hacer parte de esta conversación que ustedes están teniendo. Quiero presentar entonces a Bárbara Sepúlveda, directora ejecutiva del observatorio contra el... Hola Bárbara. ...y dijero, ¿cómo estás? ¿Hemos evolucionado? ¿No hemos evolucionado en torno a un tema tan puntual que estamos hablando precisamente ahora? De todas maneras considero que hemos evolucionado. Piensa tú que hace dos años el problema del acoso callejero estaba tan naturalizado que pareciera que no era una violencia, no era un tema. No estaba posicionado, las mujeres lo sufrían, siempre lo hemos sufrido, hombres también lo sufren, especialmente los hombres jóvenes y nadie conversaba al respecto. Hoy día es un tema que se ha instalado en la mesa, que se ha instalado en el Congreso, que se ha instalado a nivel incluso latinoamericano. Bárbara, muchachos, lo escuchamos nosotros. Bárbara, ¿el límite cuál es? Porque discutíamos precisamente para los hombres, yo lo hemos conversado varias veces, es más confuso esto de decir, voy a ver una niña y decir, oye que eres bonita y me va a decir, no, me estás piropiando, me estás traspasando, te voy a denunciar. ¿Cuál va a ser el límite finalmente de este proyecto de ley o dónde se marca esa línea? Bueno, para el tipo penal, claramente el acoso callejero en el caso de los comentarios verbales es cuando consiste en un hostigamiento de carácter sexual. Entonces, de esa manera limpiamos inmediatamente lo que normalmente la gente suele decir como los piropos son más o menos inocentes. Nosotras como fundación nunca vamos a justificar los comentarios de carácter sexual en el espacio público a ninguna persona porque siempre constituyen violencia, especialmente cuando suceden, en el promedio de edad aunque suceden en Chile, que es a los 10 años de edad. Esas personas que comienzan a escuchar comentarios sexuales desde tan pequeña edad en los inicios de su desarrollo psicológico, de su integridad sexual, van a experimentar traumas, van a modificar sus conductas, van a pensar luego qué se van a poner, aunque existan 35 grados de calor afuera, quizás no se van a poner un shock. O sea, existen muchas manifestaciones de estrés postraumático que produce la cárcel. Por lo tanto, no podemos justificar ni siquiera ese tipo de comentarios. Y en ese sentido, ¿es más común, lamentablemente, este tipo de acoso a chicas jóvenes, a escolares, que a mujeres más grandes? ¿Perdón? Si nos repite la pregunta, Julia. Que lamentablemente el acoso a callejero afecta más a escolares, a chicas jóvenes, como decía ella, a partir de los 10 años, que a mujeres mayores. O sea, nuestros estudios han arrojado que las muestras van desde los 10 años hasta los 60. Así que, de verdad, existe una frecuencia que es mayor, que es mayor en la población que es más joven, tanto para hombres como mujeres, llegando al 97% de las mujeres de ese estrato joven y al 55% de los hombres jóvenes. Pero, de todas maneras, bueno, como te comentaba, el acoso le sucede a cualquier persona y es importante empezar a romper también con ese tipo de estereotipos. Por ejemplo, hay mucha gente que cree que que el acoso callejero consiste solo en estos comentarios, pero sin embargo hay una gama de conductas que van desde esos comentarios hasta los agarrones, agresiones de carácter físico, persecución en la vía pública, masturbación, o sea, son cuestiones mucho más complejas y especialmente en Chile, el 40% del acoso callejero se produce mediante comentarios, pero el 60% son todas estas otras manifestaciones que nosotras hemos calificado muy graves. Muchísimas gracias por esta información, gracias Yerko por el móvil, nos vemos más adelante consigo, vengas al estudio porque hoy día parece que nos toca cocinar. chau, chau Yerkido, chau bárbaro, y a la escuela va a ser leche nevada. Los conejos dejaron la catombe aquí en el estudio, 10 con 47, ustedes, madre, hay que lavarte los dientes, Juli, pero con mucho cuidado porque hay muchas personas y también niños que al lavarse los dientes hacen que sus encías sangren. ¿Por qué es peligroso que sangre las encías? ¿Qué es lo que nos quiere decir y aquello que es lo que nos estamos provocando al lesionar nuestras encías? Cristian Benable, nuestro dentista, ya está aquí en el estudio, pero antes, pongan atención a la siguiente nota. Un problema común entre las personas es el sangramiento de encías. ¿Te ha pasado? Esta inflamación en la piel que rodea los dientes se produce por la acumulación de placa que finalmente se convierte en sarro. Cuando esto ocurre se habla de la gengibitis, pero lo importante es aliviarla porque si se agrava podría llegar a perder los dientes. Las bacterias de la placa liberan toxinas que irritan las encías. Esta condición es el padecimiento de encías. Si no se trata, el problema puede progresar y dar lugar a la pérdida de dientes, sangrado y daño a los huesos y tejidos de la boca. Sabía que el sangrado de las encías no solo se debe a afecciones dentales. Hay ocasiones en las que se presentan casos graves de leucemia, trastornos hemorrágicos y plaquetarios. Pero nos preocupamos cuando nuestras encías sangran. y nunca me había preocupado tanto porque esperaba hasta que pasara pero no lo veía como un problema tan grave. En algún momento la vida se me han inflamado pero con lo que es tema como de la boca todo lo que tiene que ver con los dientes y eso es súper delicado porque al final uno se va a la tuba con los dientes. Lago los dientes todo el rato siempre soy bien maniática. Me muero si me pasa. Lo más alarmante es que este problema de inflamación en las encías trae consigo un gran riesgo de provocar infartos o problemas cardíacos pues algunas bacterias pueden llegar por la sangre al corazón. Tengo una hija que opera el corazón tiene 5 años y el día que la dieron de alta dentro de las indicaciones nos pidieron que su ventadura siempre cuidarla de cáliz de sangramiento porque es súper complicado que una bacteria le pueda entrar y dañe su corazón. Es súper importante mantener la higiene dental porque no es menor o sea no es solamente estético es como un tema médico. El cepillado fuerte los cambios hormonales durante el embarazo el mal uso de la seda dental infecciones y deficiencia de vitamina K también podrían estar dañando las encías. ¿Cuándo te debes preocupar? Cuando el sangrado es prolongado cuando el problema persiste después del tratamiento y cuando aparecen otros síntomas. Para resolver esta y más dudas te invitamos a escuchar al especialista que hoy nos visita en Hola Chile. ¿Por qué es tan peligroso que te sangre la encía? Por supuesto nos puedes mandar todas tus preguntas a nuestro hashtag y ya saludamos con un fuerte aplauso a Cristian Benables que nos va a explicar todos los antecedentes. ¿Por qué sangre la encía? Partamos del principio. Es un signo de una enfermedad que puede ser dos enfermedades en realidad. Uno, la gingivitis que como su nombre lo dice es inflamación de las encías esa es la inflamación de la encía más común que todos tenemos y que puede ser transitoria o permanente. La gingivitis es una inflamación gingival que sangra producto de que comí un alimento que me pudo haber generado esta inflamación o mucho más peligrosa porque tengo bacterias alojadas en los surcos periodontales que como se ve ahí en la nota es donde está sondeando con ese palito estamos sondeando la encía ahí debajo de ese sarro se alojan bacterias y esas bacterias hacen que la encía se inflame. Ahora, como también aparece en ese esquema muchas veces y más peligros aún cuando sangra la encía es porque tenemos una periodontitis y esta es una enfermedad ya mucho más compleja de un cuidado mucho más drástico porque como decía la nota puede tener directamente ingerir la encía en nuestro corazón y en nuestro cuerpo en general. ¿Por qué? Porque las bacterias que habitan nuestros surcos periodontales cuando aumentan en forma exponencial en una periodontitis estas bacterias por vía sanguínea pueden llegar y colonizar nuestro corazón. En pacientes sanos probablemente no va a ocurrir nada pero en pacientes que han sido operados del corazón con válvulas con trasplante en edad de riesgo en edad de riesgo es que la edad de riesgo hoy día ha cambiado mucho porque los jóvenes cada vez menor porque el estrés es un factor fundamental en los infartos o el miocardio. A ver, pero si yo sangro mis encías a partir de esta enfermedad que tú nos describes ¿cuánto tiempo puede llegar a pasar? para que mi corazón se vea afectado. Es que lo que pasa es que un paciente es difícil que pueda diagnosticarse, mirarse y ver ah, tengo periodontitis y entonces no. Pero hay gente que le sangre y que nunca va al dentista. Es que ese es el problema y por eso en general los avisos comerciales de pastas, dentríficos, etcétera aparece visite por lo menos una vez o de manera regular porque ya no se hacía caso regularmente a su dentista o por lo menos una vez al año y eso como no se hace la gente dice ah, me pasó porque se cepilla muy fuerte y creen que por eso ah, ya me mejoró. Espérame Cristiano, o sea, si a mí me sangra la encía, la Connie le sangra la encía constantemente, debería ir. O sea, de hecho yo por ejemplo cuando me las lavo me sangran pero por ejemplo ahora yo yo aprieto la encía y me sangra. Ah, está. No, tiene que visitar a su autólogo urgente. ¿Sí? Connie. No, yo sé que yo voy, no sé, dos veces al año o una vez al año voy al dentista pero lo que pasa es que yo me han hecho tratamientos pero no me descubren nada entonces no puede ser como algo de que mi encía son más débiles. A ver, más que débiles dos consejos ahí súper importantes y esto para toda la gente en el fondo en la casa porque esto igual que ir a voy a hacer una analogía como cualquier profesión cuando tú vas a un especialista y el problema persiste lo que yo siempre recomiendo incluso se lo recomiendo a mis pacientes si yo no soy capaz muchas veces de poder darle una solución consultre otra opinión porque muchas veces nosotros con un paciente que llevamos mucho tiempo estamos cegados con el paciente más familiarizados estamos familiarizados entonces es más complejo y resulta que vas a otro especialista y te mira y dices ah, pero mira tienes esto acá, esto acá y lo soluciona mucho más rápido. ¿Pero cómo se puede mejorar entonces este tema? Y ahí es que entramos en un tema que es súper largo y difícil de explicar porque la periodontitis y la gingivitis es una enfermedad que es multicausal no tiene una causa porque no es solamente las bacterias si fueran solamente las bacterias yo te doy un tratamiento con antibióticos te hago un pulido radicular un destartraje y se acaba el problema el problema es que como es un individuo susceptible en este caso tú por ejemplo este individuo es el que está dando las condiciones para que estas bacterias habiten en ti y lo conversamos otra vez tiene mucho que ver con la saliva la concentración la calidad de tu saliva que lucha contra las bacterias que viven en nosotros recordemos que en el capítulo pasado hablamos de las caries que también la saliva actúa directamente contra estas bacterias bueno contra las bacterias de la enfermedad periodontal actúa de la misma manera Cristian pero así como tiene muchos factores ¿cuáles son los síntomas? no solamente el sangramiento uno sangramiento dos muchas veces halitosis cuando hay una periodontitis ese paciente aliento malo malo por favor te lo queríamos decir no por favor no una pequeña prueba en vivo una pequeña prueba en vivo a ver cortito dígame algo no sale no es necesario no es necesario no no ese no es mi problema no ya no la gente en su casa va a pensar que no me lavar los dientes no por supuesto que no no tiene que ver con que no se lavar los dientes no tiene que ver con que se lavar los dientes no lo estamos diciendo por ti por favor no pero sabés que para salir de este momento Connie te voy a salvar tenemos twitter pregunta mira Inés dice lo siguiente me sangra mucho he ocupado muchos tipos de cepillos y nada y me da miedo cepillarme que hago lo mismo que conversamos recién el cepillado no es una acción terapéutica no me va a mejorar de una enfermedad es una prevención es prevención exactamente como yo me hago mi higiene como me lavo el pelo pero no es una prevención Vicky pero hay unas marcas que tienen justamente para encías unas marcas de cepillos de dientes me refiero que para el cuidado de la encía que son cerdas más suaves exactamente esos son el tipo de prevenciones que uno puede tomar exactamente ¿por qué? porque hay distintos tipos de pacientes y aquí sí directamente con la Connie por ejemplo que como tienen encías más susceptibles al sangramiento existe lo que se llama biotipo gigival un biotipo de encía más grueso un biotipo de encía más fino cuando hay una encía que es más fina yo no le puedo pasar un cepillo duro o mediano porque esa encía al corto plazo se va a empezar a reabsorber y va a dejar expuestas las raíces que es lo que se ve ahí en la nota que se ve las raíces más largas y eso cuando se retrae la encía se puede no hay vuelta atrás no vuelve no hay vuelta atrás por eso es tan complejo y por eso después de decir yo siempre le digo a los pacientes por favor después de los 20 25 años una vez al año mínimo porque después todo lo que vaya pasando es muy difícil revertirlo lo podemos hacer lo podemos hacer con técnicas quirúrgicas pero esas técnicas quirúrgicas son cosméticas no son funcionales o sea yo no devuelvo el hueso a mí me pasó eso que se me subieron las encías y te queda entonces la raíz del diente al descubierto entonces cualquier comida fría por ejemplo te duele muchísimo y a mí me tuvieron que tapar eso por un tema estético como bien dice Cristian por un tema estético para que no se me viera la raíz de los dientes pero te lo taparon es cosméticamente con un material con compósito con resina o con encía no no con encía sino que con porque hoy día para porque muchos pacientes seguramente tu recesión era muy poquito cuando la recesión es de más de 3 milímetros y se ve pero una una línea amarilla sobre los dientes hoy día nosotros ocupamos una técnica que es que sacamos injertos del paladar y esos injertos del paladar los colocamos ahí pero eso se lo explico a los pacientes es para que usted se vea como estaba antes pero no mejora la enfermedad que ya pasó porque cuando se reabsorbe la encía y aquí está lo más terrible de esta enfermedad es porque se reabsorbe el hueso la encía está sobre es una lámina de tejido blando que está depositada sobre el hueso periodontal cuando ese hueso se reabsorbe la encía se reabsorbe y ese hueso no crece ¿qué recomendación le darías tú a la gente para que no le sangren las encías? una persona que está sana que no tiene ninguna enfermedad pero que las encías comúnmente le sangran al cepillazo el primer consejo obviamente es visitar a su odontólogo para hacerse un chequeo y que el odontólogo le diga si está sano esa visita tiene que ser anual siempre porque yo estoy tranquilo de que anualmente tengo mi encía sana mi hueso sano y mis piezas dentarias sin ningún problema segundo una higiene normal el sobre tratamiento el sobre cepillado así que como algo me cepillo Pablo Benegas de hecho no vino hoy día a trabajar el producto de aquello tampoco es bueno porque yo cuando me sobre cepillo los dientes voy sacándole capas de cristales y esos dientes también se van desgastando y con el este que se pasa lavando los dientes no es bueno no tampoco y los cepillos duros porque uno tiende a pensar que uno se limpia mejor los dientes ese sonido es el peor sonido ese sonido cuando usted está a su pieza viendo tele o leyendo y escucha a su pareja en el baño usted dice no te laves los dientes sí porque lo único que está haciendo es sacándose pedazos de esmalte oye y el enjuague puede influir también esto de enjuague recetas marcas lo que pasa es que en el mercado existe una gama de enjuagues bucales y ese enjuague idealmente tiene que ser indicado por su odontólogo ¿por qué? porque hay enjuagues hoy día que apuntan a una prevención no mejoría prevención de caries prevención de enfermedad periodontal y prevención para otras patologías por ejemplo excelente Cristian te pasaste muchas gracias por decir interno todo esto porque es una sencilla gracias amigo mío atención que los taxis siguen en el ojo del huracán todo el mundo dice aquí hay algo extraño nosotros hicimos una investigación que descubrió que a los turistas principalmente y también a muchos santiaguinos simplemente los estafan a un argentino le cobraron 48 mil pesos para ir desde las condes hasta el aeropuerto esto es una investigación exclusiva de hora chile y se lo presentamos a continuación son muchos los extranjeros que vienen a nuestro país por las bellezas naturales que ofrece esta larga y angosta franja de tierra pero muchos de los turistas reclaman algo en común y son los excesivos precios que les cobran los taxistas solo por venir del exterior este es el caso de jonathan un norteamericano radicado en nuestro territorio hace 22 años quien ha sido testigo de los abusos cometidos por ciertos choferes de taxis ¿cachai los extranjeros que vienen acá? hay que ser humano y decir la verdad ¿ha pasado a mi? cuéntanos eso ¿qué te ha pasado? no bueno que te aprovechan cansado de este tipo de aprovechamiento cometido contra los extranjeros jonathan le manda un mensaje claro a los taxistas dedicados a realizar estas malas prácticas entonces pido a los taxistas que sí que tengan respeto ¿cachai? que ser honesto si vamos a cambiar ese sistema tenemos que cambiarlo de raíz ¿y tú cuando te has dado cuenta que estás siendo engañado ¿les dices algo a los taxistas o lo dejas pasar? sí le digo le digo lo mismo o sea con respeto si necesitas propinas dime ¿cachai? pero entretengame llégame de punto A a punto B con mucha seguridad mucho cautela con mucho respeto y yo feliz de pasarte una propina casos como este son muchos así quedó demostrado en las redes sociales cuando hace pocos días un turista argentino denunció mostrando una boleta el excesivo monto que le habían cobrado por un recorrido efectuado entre Providencia y el centro de la capital el monto en cuestión era la no despreciable suma de un poco más de 41 mil pesos sin duda son muchos los extranjeros que se sienten pasados a llevar por estos abusos y a pesar de ser conscientes de ellos lamentablemente no es mucho lo que pueden hacer al respecto claro siempre sí es verdad ¿y te ha pasado? sí muchas veces pero no me di cuenta en el momento eso pasa sí tiene que educarse antes de venir y conversar con gente la gente también tiene su responsabilidad para como ubicarse cuando entra en un país claro enojada pero ¿qué puedo hacer? ¿y es muy común eso que pasa acá en Chile? sí claro a todos los gringos sí siempre le consultamos a los propios taxistas su opinión frente a estas malas prácticas y esto fue lo que nos dijeron malo señor muy malo porque lo complica a todos los que trabajamos legalmente ya aquí yo vine por lo que dice la tarifa nada más ¿qué me parece mal? viejo si a todos nos cuesta ganarnos la plata algunos dicen la verdad no aquí hay de todo una carrera que vale 20 mil pesos a donde sea ellos cobran 30 es que acá yo creo que es así lo único que hay que hacer es trabajar con taxímetro no es que la gente se dé cuenta que no le cobran cargos excesivos un poco más allá fue Rodolfo Pino un chofer que nos contó de los abusos que algunos de sus compañeros hacen contra turistas extranjeros y yo recibo reclamos de turistas todos los días eso es de todos los días de aquí mismo el otro día yo traje un señor de Providencia desde aquí le cobraron 200 dólares a Nueva Providencia con Lyon no encuentro que es un robo y todas esas cosas han ido perjudicando el taxista de noche anda trayendo el taxímetro adulterado el cambio de billete todas esas cositas han ido perjudicando sin lugar a dudas este tipo de engaños no deja a nadie indiferente y son los mismos chilenos quienes se refieren a esta situación básicamente yo creo que es un tema de engaño nada más yo siento trabajo aquí en el aeropuerto y siento de alguna forma que esto es un engaño claramente un poco la idiosincrasia de acá de la falta de honestidad no es una buena imagen para ahí por lo menos para mí la cultura nuestra es dejar todo que desear en muchas cosas y a ti que te parecen los excesivos cobros que taxistas le hacen a turistas extranjeros en nuestro país en exclusiva señoras y señores los taxistas nos cuentan como algunos de su gremio efectivamente engañan no solo a turistas sino a todos los pasajeros que no ha sido alguna vez engañado con un taxímero alterado o con el famoso cambiazo queremos saber tu historia queremos que nos escriba y te la vamos a estar contando a la vuelta hasta la pausa como hacimos un postre hacimos un postre espérate nomás hoy viene el desafío se viene ¿qué es leche nevada? me amparo y me pillé ¿es leche nevada? leche nevada leche nevada lo que vamos a ver en Cocinando con Julia revisamos esa investigación que hicimos a partir de los taxis y la verdad es que el nivel de estafa es gigantesco a los turistas y también a muchos pasajeros les hacen lo que quieren Vicky Walsh mira tenemos lo siguiente que un señor dice y cuenta qué es lo que hacen sus colegas y yo recibo reclamos de turistas todos los días eso es de todos los días de aquí mismo el otro día yo traje un señor de Providencia desde aquí le cobraron 200 dólares a nueva Providencia con Lion no encuentro que un robo y todas esas cosas han ido perjudicando el taxista de noche anda trayendo el taxímetro adulterado el cambio de billete todas esas cositas han ido perjudicando de a gusto escuchar a una persona con tanta honestidad del mismo gremio diciendo las cosas malas que hacen sus colegas y por las cuales para el justo por pecadores es que finalmente termina afectando el gremio completo o sea la inseguridad se instala en todos desde los turistas obviamente pero también nosotros mismos como pasajeros y cuántas historias también hay no necesariamente de turistas sino que hay gente común y corriente que se manejan esto yo de hecho estaba acordándome de un caso de una persona que yo conozco él era brasilero y una vez le pasó que él se fue en bus desde el terminal de buses ahí en estación central hacia escuela militar tomó el taxi y al taxi le salió una barbaridad creo que eran unos 60 mil pesos y el taxista le dijo cuando estaba llegando para allá le dijo sabes que además me tienes que pagar una especie como de te cobro adicional un fee adicional simplemente porque por este trayecto acá es muy caro hacerlo en Santiago entonces tienes que pagarme 40 mil pesos más este extranjero este brasilero se dio cuenta de que esto era extrañísimo y le dijo ok yo te lo pago pero en la comisaría y ahí el taxista le dijo no se preocupe no importa aún así le cobró los 60 mil pesos por este trayecto que es una cosa impresionante totalmente adulterado el taxímetro pongan atención a esta boleta esta boleta es el testimonio vivo de los 41 mil 800 pesos que le cobraron a este turista argentino desde el hotel Hayat en Las Condes hasta Santiago Centro impresionante hasta Santiago Centro 42 lucas 42 mil pesos ¿cómo es posible? ese trayecto más de 6 mil pesos y yéndote por la costanera norte cobrándote los tax 6 mil 7 mil pesos no más te puede salir o sea le cobraron 40 lucas más si tú te fijas en la boleta ahí está la adulteración donde se ve porque hay un detalle obviamente que hay que recordar a la gente al menos en Santiago que el cobro es por cada 200 metros o por cada 60 segundos que uno está al interior del taxi sube 120 130 pero si tú te fijas ahí en el detalle de la boleta sale la cantidad de metro o sea son 6 kilómetros más o menos y sale 41 mil 40 pesos sumado además al resto de si no me equivoco sale 68 mil 400 metros estamos hablando de 68 kilómetros estamos hablando como si lo hubiese llevado a Casablanca pero 68 kilómetros tienes razón ahí hay una adulteración gigantesca no anduvo por ningún motivo esa distancia totalmente tiene que haber andado 4 kilómetros arriba se contradice porque lo tomó el taxi a las 9.36 y se bajó a las 9.56 o sea 20 minutos no puede haber recorrido a la velocidad de 30 kilómetros 20 minutos es una locura estos son los vicios estos son los vicios que están y pedir siempre y pedir siempre la boleta es importante también justamente para tener este tipo de registro y poder hacer las denuncias pertinentes por lo menos a algunos les gusta que uno les pida las boletas pero es parte del derecho que uno tiene lo más esperado del día lo más esperado de la semana cocinando con Julia 11.15 hoy un desafío y con la música de Romeo Santos tengo pena tengo susto estuve toda la tarde ensayando y la verdad yo confío en ti Julia hoy la Julia sé qué bien pero no sé por qué a mí no se me da la cosa necesito de su ayuda chiquillos vamos vamos a hacerlo de nuevo ¿qué hay? hoy día quiero trabajar hoy día no si hoy día todas van a trabajar gordito me pone el delantal hoy día todos trabajando necesito ayuda mientras vamos a ver la receta lo primero eso adelantar la receta señor director si usted le puede poner play se lo agradecería con el alma leche nevada necesitamos un litro de leche usted elige con lactosa sin lactosa descremada en fin yo la hice con leche entera 200 gramos de azúcar 5 huevos una cucharadita de maicena una cucharadita de esencia de vainilla y canela en polvo para decorar de los 200 gramos de azúcar 150 vamos a ocupar en la leche y los otros 50 en este merengue que vamos a hacer entonces comenzamos de inmediato echando el litro de leche aquí ya en una ollita perfecto ojalá sea una ollita más baja y más ancha porque acá también vamos a hacer los copitos de nieve perfecto entonces litro de leche una cucharadita de vainilla pero como no tengo cucharadita gracias un poquito de la cuchara ah pongamos la vainilla eso que rima me encanta la vainilla revuelve a mujer le revuelve le revuelve y además le vamos a echar los 150 gramos de azúcar perfecto lo ponemos a fuego fuerte si es que estamos constantemente batiéndolo mientras tanto esto transcurre en este sector ¿qué hacemos nosotros? Vicky usted venga para este otro sector esto es maravilloso mira ¿me puedo poner por delante de la cocina o no? es que ya gracias la cocina es mía la cocina es tuya sí la cocina es tuya síndrome de hija menor que tiene la Julia ahí como tiene que haber así ordenado todos los hermanos la leche la vainilla y la azúcar en la olla fuego rápido y con el está revolviendo la Vicky me va a separar todos los huevitos aquí la clara y aquí la yema ok allá la clara y aquí la yema perfecto lo otro que necesitamos es una fuente donde vamos a aquí está la fuente y vamos ya pues gorda es para hoy así es revuelve tú nomás mientras tanto tenemos la fuente y ojo ¿saben qué? hay unos vasitos chiquititos que si usted quiere hacer como algo masculino yo lo hice en mi casa usted pone los vasitos y le pone todas sus cositas pero en versiones chicas y queda como gourmet así como gourmet a mí me encanta que haga esta sección porque siento que te desnuda la personalidad la gente te conoce la gente está conociendo la verdadera Julia esa Julia que maneja el cuento que maneja los tiempos que anda retornando al resto que se enoja con que todo es culpa del otro de Christopher esa es la Julia pero además que tenéis mucha dulzura yo soy dulce Christopher ¿dónde está Christopher? mira la Julia más dulce mira beselo ¿soy dulce? más o menos no muy dulce muy dulce ¿quién te llama por teléfono? ¿quién te dice gordito yo le hago el postre? sí sí domingo 7 de la tarde domingo 7 de la tarde Julia tenéis que hacer esto mañana Julia ¿y la Julia qué le dice? yo te voy a comprar los ingredientes no él me dice estaba inundado y me dice yo voy a salir a comprarte y le dije Cris no podría hacerte eso yo voy ¿quién le dijo eso? ¿y quién salió a comprar? tú lloviendo en inundación ¿y usted? te pusiste la bota y lo dejé con su mamita a Gustavo regaloneando con su mamita es cierto con la tía Paula que le mandó besitos tía Paula tiene ¿ese polo no se lo regalaste tú Juli? ¿ese polo no se lo regalaste tú con el color de tus ojos? no, no, no le voy a regalar otro mentira porque si yo me caso de nuevo me caso con Cris que lindo es tu amor te quiero que bonito mira al lado más dulce la fuente ¿ya Vicky? hasta junio no va a dar pero Vicky Vicky la Vicky es más mala que yo para la cocina Vicky, pura noticia usted pero Vicky acá se deja la yema déjate la clara no, pero un pedacito nomás un poquito no, con mami ya con mami así, así uno al otro yo cocí me encanta estruje ¿cuál es tu especialidad Vicky? estruje, estruje yo voy por lo salado lo salado yo igual el picoteo yo le dije que lo voy a hacer lo salado un día me queda súper bien las papas fritas me quedan increíbles con ketchup y mayonesa y la Corina me dice que lo salado sube lo suelo sí, le voy a hacer ñito a un vuelto algún día el jefe no me quiere dejar hacer oye, pero la verdad la cocina está lo dulce acá tenemos las yemas ¿y qué vamos a hacer con las yemas? con un poquito de clara esto usted en la casa supone que tiene que quedarle mejor Eduardo vamos a echarle una cucharadita de maicena no mucha porque saben que si le echan mucha maicena se le va a quedar muy espesa la crema eso me pasó ayer me quedo muy espesa ponle la manzana el pajarito que se muere cantando viene un tweet tenemos una pregunta para ti Catalina Belén ¿cuándo va a ser el día que Julia tenga todos los instrumentos para cocinar? arroba Christopher por Dios no sé pregúntenle a nuestro productor Cata ¿cuándo va a ser el día que yo tenga tonelos y instrumentos para cocinar? me partía un delantal limpio porque o sea el mismo que no está lavado es como desde que esta semana le toca la coli y llevárselo para lavarlo el único que hay ¿qué le estáis sacando a la a la ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿eso es nata? ¿eso es nata o plástico? la olla tenía yo creo que es como nata es lo de la leche es la nata la nata la nata yo se lo saqué para que te quedara mejor el postre le echaste plástico eso no, no, no es como de la leche siga usted revuelva, revuelva revuelva mira la directora mira cómo dirige el tránsito mira cómo dirige el tránsito la coli a la merengue a la merengue a la merengue oye esto me está evaporando está bien lo tiene en el postre y quedaba acá al merenguito para que quede dulcecito va está bien vale vale que buena mela no vale no vale no vale yo no sé en qué momento pensaron que yo era capaz de hacer este postre yo no sabía voy a revolver también a Julia cuando Cristo me llamó a mí ahí me dice llámate a la Julia porque esto yo soy incapaz de hacerlo ahora con la batidora no se escucha nada y el secreto de la leche levada es increíble y no vamos a decir nada más porque si usted quiere que le quede bien tiene que qué maravilla se pasó oye y se te puede quepar la leche antes del arroz pero no la leche ya Vicky dele dele póngale todo el power ahora tenemos la leche ya está agarrando más consistencia tenemos el merengue usted siga revolviendo siga revolviendo siga revolviendo siga revolviendo vamos vamos la fuente esto ya no lo necesitamos la canela así ahora hay gente que le gusta echarle unos palitos de canela a la leche para que le dé un gustito es rica la canela a mí la canela no me gusta mucho así que no la he hecho mucho pero bueno Christopher tome Christopher con centrémonos Christopher hola si le ponen los sims para un poquito Vicky para un poquito les quiero presentar al triple de Ricardo de Jona venga para acá no lo puedo ya no lo puedo mi hermano el triple de Ricardo de Jona mi hermano mi hermano mi hermano mi hermano mi hermano ahí tenés ¿cuánto de Jona se ha comido últimamente? me he comido más Marta más rosa más marito el Pablo Venega oiga y es verdad que usted más que a la escuela es como Mickey Rook en la película el boxeador en Iron Man en Iron Man oiga ¿hace cuánto que está usted en la red trabajando acá? más de 19 años ¿y qué hace acá en la red? nada 19 años es como Christopher o sea estaba Felipe Vidal y después venía usted y ahora usted el más antiguo no hay varios mayores que llevan Roberto el más antiguo si están pagando vamos a hacer una biografía de Robertito para que ustedes lo conozcan también un abrazo en nuestra recepción gracias ¿puedo seguir caminando? siga caminando depurando gracias ya cuando el casado que usted se pasea por ahí dile Vicky vamos por la tíora estamos aquí listas ya entonces ¿qué es tres minutos? Vicky dale apúrate 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 vamos ¿qué pasó? sí porque no lo voy a ocupar oye ¿me corrige Christopher más encima todo? no tiene una relación muy particular dale dale tenemos un clip de la mención 11 con 25 estamos cocinando con Julia en Hola Chile aburrida aburrida nos escribe dice la cocina de Julia con pocos implementos es más realista esa es la realidad de muchas cocinas y es verdad es la realidad de nuestras cocinas es verdad a pesar de que la Julia vive muy cerca de Argentina la verdad es que allá también faltan cosas ¿estas mías? sí ¿por qué todavía tiene pelo con esto? vamos tenemos el merengue aquí listo la idea es que le quede un poco más consistente pero el jefe me está apurando así que es lo que hay ¿ya? tenemos esto está hirviendo hirviendo entonces con una cuchara una cuchara saquela no bajamos bajamos y hacemos como unos copos de nieve copos de nieve aquí viene aquí está el talento ah pero atentos ¿qué pasó? la pago ¿quién me está chaquequeando? me están pifiando aquí hay pifia en el estudio me chaquequeé y no comí ya me reparo ¿la pago? no, no aléjate ¿cuántas fotos? ¿cuándo está poco una de garaño? ¿vistea? polo yo te voy a hacer un altar a ti ya te voy a hacer un altar un altar a ti tenemos los copos y los ponemos en esta lechecita hirviendo ya ya voy jefe dos minutos lo ponemos así bueno usted lo puede hacer más bonito pero el jefe me está apurando mira no, pero bien saludo a Burruchaga un grande Burruchaga ya ya no, no, no aquí tienes tomado ya ahí tienes tomado ya ahí tienes tomado ya no sabe pa' qué esto la coligia no, ya si lo soy todo mira, mira mira, mira ya foco viejo con movimiento ya un minuto por lado después lo da vuelta con la espalda lo que tenga yo la noche lo hice con la con la ya es que esta huella ya y lo da vuelta pa' que se cuece también por el otro lado los da vuelta 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 otro minutito más a suelo christopher un plato un plato un plato un plato un plato un plato aquí aquí juli 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 el de los pancitos gracias 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 jose todos trabajamos para julia todos trabajamos dale es que lo que pasa es que ayer me equivoqué y lo hice mal por eso quiero explicarle a usted hay gente que dice que hay que poner de inmediato los copitos en la fuente ya mira yo cuento que si usted lo pone ahí después de hacer feo pon atención a este twitter que es para ti pobre christopher la julia siempre lo reta estamos contigo fefita estamos contigo fefita yo estoy contigo todos somos christopher fefita yo con christopher tenemos un romano todos somos christopher todos somos no algunos somos christopher yo sé si todos pero algunos ya le sacan los merengues si pues se sacan los merengues un minuto por lado había que darle vuelta los dejamos descansar acá entonces tenemos esta lechecita baja si usted le echa la yema de golpe probablemente se le va a coser préstame el cucharón cual ah entonces se puede cortar y queda ligoso entonces lo que hay que ir haciendo es de a poquitos pescar lechita y ir echándosela para que vaya agarrándome bien pero la lechita anda echándome coni por favor un poquito la lechita mamá vamos a un aceito es como esas palabras de hospital ya otro poquito más entonces así va a quedar siempre bien mezcladito no le va a quedar ya ya voy jefe no te vayáis de vacaciones si te vayáis de vacaciones si te vayáis de vacaciones ¿no tienes que grabar a las cocinas? no si por favor porque yo no voy a cocinar por favor se va de viaje con las amigas si no hay marido que vuelva a trabajar ese hombre no la julia se va de vacaciones se va con las amigas no me voy a poner con su hermana y la sobrina con la familia pero el marido se queda acá con los niños no hay que ver si muero con los niños y el marido y nosotros tenemos que hacer la cocina ¿cómo no? pues si te vayáis con la hermana pero si viene a Carlos Valle a buscar leche de vacaciones va a pechar al hermano Carlos Valle nuestro jefe de comunicaciones Carlos venga para acá micrófono de mano para Carlos Valle Carlos ¿por qué no hemos salido del diario últimamente? me dice Jorge Abate espérate 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 a todo difícil te invito a comer te invito a comer este gallo un tremendo valor Carlos Valle no me estoy quemando leche nevada ya y se acabó entonces ya tenemos acá y ahora lo ponemos todo aquí ¿revuelva? sí pero no con el cuchara un poco yo tengo muchas dudas respecto de esto ¿cómo irá a quedar la leche nevada de la Julia? lo sabemos con Carlos Valle a la vuelta a esta pausa comercial regresamos oye cortita, cortita son como 6 minutos cortita una pausa y ya volvemos el jefe me está chaqueteando por teléfono no quiere decir que sea alternativa tengo un jefe que me dijo eso es cualquier cosa menos leche nevada pero yo le digo ¿por qué? que responda y no ha dicho nada no ha dicho nada ya la cremita tiene una ya está cremita la leche tiene una consistencia y aquí usted lo puede hacer de dos maneras hay muchas grumos no, si no hay grumos son pedacitos de merengue hay muchas con el roves con el roves ya no, miren los grumos como que son merengue pero no importa no, que son merengue ya, 40 segundos entonces lo puede hacer de dos maneras o ponen las cositas de merengue y arriba la salsa no a mí me gusta ponerlo así saque el palito de canela lo pone y pone los merengones arriba como decoración mire, mire como va agarrado es rica no, a mí me gusta la leche nega a todos aquellos peladores peladores mira ahora te va a comer y después con un poco de canelita le hace un esponja ay, ay ay, sí ahora Juli antes de mostrarle a la gente cómo quedó espera, espera, espera se va al refrigerador ah el frigobar quedó más bonito el que hice ahora que hice anoche Christopher ven ven, ven a ver cuchara, cuchara para probar el primero que iba a probar es mi Cristo esto se ve realmente rico ¿quién quiere probar? nadie yo creo que Christopher ya Christopher, dale ¿cuál quiere probar? ¿el que hice ayer o el que hice hoy día? el de ayer el de ayer vamos ¿qué me ha dicho de la tía Julia? mira que lindo como le ha comido en la boquita ¿y? tú la quieres de esto yo quiero tanto a la Julia que le voy a decir mamá ahora mamá Julia mamá Julia mamá Julia mamá Julia mamá Julia a mi mamá ya le voy a decir mamá ¿a tu mamá le voy a decir tía? tía y a ti mamá qué lindo qué lindo momento de esto te vas a tener que hacer cargo de mis cuentas también págame la rienda págame el gasto el hijo cacho el hijo cacho la ropa el ardiendo la ropa que te echa a perder Vicky Waltz esa misma con aceite ¿estás dispuesta Julia? la alimentación nosotros con Christopher hacemos un tremendo team en la cocina eso es lo que quiero decir nos queremos nos chaqueteamos pero nos amamos joder holy gracias Christopher y gracias a Julia ahora Chile es un país de poetas y de grandes escritores Carlos Bayer entre ellos pero la verdad es que hay carteles que sorprenden Connie Roberto ¿no? realmente ¿y saben qué? es que estoy comiendo y está realmente bueno pero mira ¿quieres conocer cuáles son los más insólitos de esos carteles que uno dice pero ¿cómo? vamos a verlo vamos a verlo señor director póngale play aquí están aquí cervezas más frías aquí cervezas más frías que el corazón de tu ex más frío que el corazón de tu ex bien oye queremos aprovechar también a la gente que tiene si ha visto algún cartel camino a su casa o camino a la casa de su suegra mándenos esa fotografía por el twitter para que también la pongamos ¿por qué a la casa de su suegra? hola Chile qué raro ese uno ahora señor director vamos con el segundo no venta de ye ¿cómo se les puede ocurrir? en una venta buena bonita y barata cuando ye lo ponía griega ¿cómo se les puede ocurrir en latina? oye pero ojo que hay muchos que lo hacen con intención con falta de ortografía para que tú te detengas que es un atractivo claro como marketing mira como el siguiente pongan atención a ver servicio higiénico servicio higiénico qué bueno Connie me gustó servicio higiénico ¿quién hay más? ¿te gustó? me gustó entonces buena atención este sí que está bueno mira se vende pollos vivos y matados y matados y matados y matados pero ahí puso todo lo único que quiero ver fue pollos y después nos dicen que la educación en nuestro país es buena claro ¿de dónde? la educación calidad por favor ese vivos se me duelen los ojos pero vivos y matados bueno todo todo en realidad pero vivos y matados ¿qué es lo que sería matados? matados 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 entonces si se sorprendieron con ese con este sí que se van a impactar vendemos si vivos y vivos si vivos y vivos y vivos ¿por qué? porque no les gusta traer un idioma que no es nuestro entonces lo tenemos que achilinixar oye ¿por qué no están tirando como para acá? pero chilenicamolo bien no, pero no me quiten el postre es que están vendemos CDs y DVDs impresionante mira esto en una iglesia mira pongan atención Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? oye yo creo que esta frase todos la hemos dicho ¿o no? Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? el me has y el abandonado lo escribe bien ¿por qué me has? yo pensé que era una pregunta más biológica ¿por qué Dios iba al baño? ¿por qué me has? mira el siguiente prohibido ¿cómo escriben ustedes? prohibido ¿saben escribirlo o no? a ver ¿está bien hago o no? prohibido penetrar a personas no autorizadas una pausa y ya volvemos ¿por qué quieren sacar del postre? hola Chile el matinal que te acompaña al hermano de Eduardo que me criticó porque es chef ¿sabís qué es lo que tenemos? no más concretos pero hacemos el tremendo trabajo traemos los pilots de la casa así que déjame pero antes del corte quedamos pendientes Connie trabajemos tampoco me gusta no si nos gusta comer ya supieron que prohibido penetrar a personas no autorizadas porque era peligroso veámonos a ver mira revisémoslo de nuevo esto fue acá en Chile en nuestro país yo encuentro que el letrero está perfecto porque debería estar prohibido es muy peligroso es muy peligroso entrar a zonas no autorizadas porque tú sabes cómo entras pero no cómo puedes salir ni lo que te voy a llevar ni con lo que te puedes encontrar adentro pero bueno así que ahí estábamos con eso que es siempre importante saberlo ahora pasamos a revisar otro que tiene que ver con los vidrios a ver vidrios lo escribimos mal pero los colocamos bien 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 ingenioso es lo que sé tú como una estrategia de marketing para llamar la atención tú dices cómo escribir un vidrio con B larga claro escribimos mal pero lo instalamos bien que al final es lo importante cuando uno compra un vidrio además que si tú ves un cartel así bien escrito todo perfecto muchas veces lo pasas de largo no le pones atención pero bueno así que tenemos otro más si tu fiesta está muy fome y no hay mucho trago mira se alquilan borrachos para sus fiestas pedidos al 56581111 guarda el número guarda el número guarda el número es el teléfono salfato me equivoco yo no lo quise decir que es madre mía estaba ahí en el otro negocio oye pero se acuerdan antiguamente en la pyme que uno contrataba a las como estas viudas para las lloronas para que fueran a los entierros bueno esto es lo mismo cuando la fiesta está fome ya sabéis ya hay uno borracho tengo más señor director pasemos a raizar el siguiente cansado de ser gordo y feo seas solo feo gimnasio porque hay cosas que se pueden cambiar que tiene que ver con ser gorda con ser flaca si uno es bonito si es feo eso no claro el gimnasio te hace la pega de convertirte en flaca vamos a dar el teléfono entonces 251-79-28 bueno bueno excelente tiene más ¿quieren un brownie o no? ya mira una forma distinta de cómo poder vender un brownie a ver un brownie ¿por qué que ya está castellanizado? eso está castellanizado está bien castellanizado y de hecho los franceses son súper buenos para eso como no les gusta el inglés y ellos siempre prevalecen el francés acá deberíamos hacer lo mismo en Argentina son así bueno claro oye ustedes saben lo que es el óvulo de la oreja el qué el óvulo de la oreja el óvulo el óvulo mira con atención reperfora el óvulo el óvulo habla con la señora Domitila que se te va a perforar ya no no con no ya 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 salgamos de ahí eh 152 se perfora el óvulo ay otro ¿qué onda era en la librería? yo no sé libro ¿verdad? porque mi señora no lo tenía muy claro librería de libros que no quepan dudas exactamente para que no quepan ninguna duda ella entraron muchas veces a comprarle lápices cartulina entonces se chorió y dijo voy a poner librería de libros bueno puede ser claro y estábamos por ahí y nosotros que estábamos hablando de que el salfate hoy día ya se era abducido no sé qué bueno con este cartel se tiene que haber encontrado hoy día antes de entrar donde no todavía no sabemos dónde pongan atención bienvenidos turistas nacionales extranjeros y extraterrestres locos letreros se pasó están buenos los locos letreros de Connie Roberts me gustó el letrero que nos puede mandar más por supuesto el hashtag pasa el frío con hola Chile exactamente ¿cómo ha estado Eduardo? efectivamente Julia mujeres por favor pongan atención porque estoy en un lugar muy bueno con muy buena oferta ropa interior mire fíjense desde mil pesos estamos juntos los amigos de Palmers y vamos a invitar de inmediato a Tanae que venga porque incluso vinimos con modelo para mostrarle a ustedes que con ropa muy bonita y además de bajo costo va a quedar perfecta es así o no Carolina Gatica que está también para entregarnos el detalle ¿qué estamos viendo acá? hola a todos estamos viendo un canzone con tensión en el fondo este producto vale 5.990 habitualmente y acá lo tenemos a 2.990 el sostén que tiene Tanae en este minuto habitualmente vale 7.990 ya que lo tenemos a mil pesos solo mira y acá la pregunta que muchas mujeres se pueden hacer bueno hay que tener este cuerpo hay más tallas te puede ayudar también no es tanto el problema y el valor es el mismo me imagino perdón la incultura no te preocupes el valor es el mismo tenemos todas las tallas tenemos asegurado el stock de todos los productos hasta el día sábado que vamos a estar acá desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde camisetas boxer de todo invitemos a Verónica por favor que también pase para que la vean estamos improvisando por supuesto hola chile con todo en el móvil cuéntame más de esto desde cuánto podemos comprar este producto lo tenemos el calzón que es un encaje precioso lo tenemos a 1500 pesos a 1500 1500 pesos y el sostén también a 1000 pesos para todas nuestras clientas hoy nuestras modelos son de Milano Malls que están con sus matrículas abiertas también muy bonitas vamos a invitar también a Nicole que nos está acompañando en esta mañana porque Palmer ay que rico para el frío eso Juli mira si esto es muy bueno para el frío esto es espectacular para el frío tenemos unas primeras capas de mujer que también las tenemos en hombre y en este caso el producto completo se lo pueden llevar solamente a 13 mil pesos que habitualmente sale 24 mil nuevos chantes ay que bueno super Julia te parece pero también se puede comprar por separado si se puede comprar por separado cada producto sale 6 mil 500 pesos Yerco perdón podría repetirnos la dirección Carlos Valdovino 200 el metro Carlos Valdovino también esto en Santiago ahí estamos viendo entonces Adanae Verónica Nicole que amablemente vinieron son modelos de Milano Models oye mira mientras están ellas acá modelando mostrarles que acá hay más oferta vengan por favor para acá hay ropa interior de hombre y de mujer los hombres bien el calzoncillo largo yo sé que Eduardo tú lo usas mira lo encuentras desde 2.990 pesos traiga traiga está muy bueno calzoncillo largo acá hay una diferencia en valores ¿por qué Carolina? principalmente el tipo de tela que uno es algodón 100% y el otro es algodón stretch que le queda más apretadito al hombre pero lo habitual de la gente nos pide el calzoncillo 100% algodón oiga don Jorge Abate usted jefe también puede venir a comprar acá regalos para su señora desde Luquita mira encontré con caja en donde metí a vitrinear y encontré de todo eso usted mete la mano a la caja y saque todas las tallas estamos reponiendo constantemente por lo mismo tenemos esto que asegurado hasta el día sábado hasta las 7 de la tarde me deja reponer porque mira voy a tenemos muchas cajas wow se pasó saquemos al tiro no más Carolina le parece porque hay que reponer inmediatamente tremenda venta pero Jerko una pregunta tenemos todo el equipo de la red que está acá una pregunta los modelos se fueron a cambiar de ropa esperemos que alcancen a salir alguna oferta especial para el público de Hola Chile aquí tengo una pregunta finalmente tenemos para hombre que no lo hemos mencionado mucho tenemos el V-Pack de Boxer a 3.990 que vienen dos Boxer por un super buen precio bien me gusta doña Julia cuénteme quiero preguntarle a nuestra amiga si efectivamente tiene todo tipo de sostenes si tiene sostenes con copa para mujeres más pechugonas o para mujeres que somos más planas bueno ya no tanto pero bueno tiene todo tipo de sostenes ya tenemos todo tipo de sostenes acá vamos a verlo donde están vamos a verlos por acá tenemos lo que es minimizer para personas con mayor gusto cuánto cuesta ese más o menos en tiendas normales sale 14.990 acá lo tenemos a 6.990 hay que por hoy buen precio porque este producto habitualmente cuesta encontrarlo por el tipo de copas claro claro la Connie tiene una pregunta tenemos todo lo que es 34B y 34C a mil pesos en nuestros cajones que están llenos de gente en este minuto también tenemos más preguntas doña Connie Robert por favor la escuchamos esos calzones que cuesta tanto encontrar que son altos para esconder camuflar la guatita pregunta si tiene ese 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 que palmer se los tiene vamos a verlo donde están los mismos esos son los que tenía la modelo al principio ese los tenemos a 2.990 que son estos que son altos con contención en la guatita el que modelaron entonces a un super buen precio ¿cuánto? este producto sale habitualmente 5.990 y acá lo tenemos a 2.990 se acabó se acabó bien 2.990 entonces la dirección de la UD para que quede clarito esto queda en Carlos Valdovino número 200 comuna de San Joaquín estamos a dos cuadras del metro Carlos Valdovino excelente lo importante es que vamos a estar hasta el día de domingo por supuesto y nosotros como Hola Chile nos vinimos para acá porque es un muy buen dato para ustedes te estaba llevando a la modelo con el último churrín perdón como te llamo yo pero no olvídese con eso estamos listos buenísimo un beso y este aplauso para ti por el tremendo por supuesto por el tremendo dato que nos viste tenemos un aviso de utilidad pública hay un señor adulto mayor que está perdido estamos viendo precisamente su imagen se llama Claudio Muñoz Rodríguez 89 años desde el sábado alrededor de las 4 de la tarde se perdió está perdido desde el sábado cerca de las 4 en Puyay tiene Alzheimer probablemente pueda estar un poco confundido y abajo está el teléfono para que usted pueda llamar en caso de divisarlo o verlo estamos buscando al señor Claudio Muñoz Rodríguez de 89 años que desde el sábado entonces se perdió ojalá que lo puedan encontrar lo antes posible porque su familia está bastante preocupada ha sido un nuevo día de Hola Chile que estén muy pero muy bien sigan con intrusos muchas gracias por su sintonía por su compañía nos nos encontramos mañana a las 10 en punto chao Vicky chao siga con intrusos y no cocino más yo con Cristo Fer estamos en Huelga y mañana Salfate en vivo y en directo con su cambio de vida aquí en Hola Chile esperemos que todos salgan bien con Salfate chao que estén bien chau chau